Este paso al día con Puerto Plata a través de la Reina Radio Isabel de Torres en los 98.9 del Dial de Tu Radio. Hoy es miércoles, ya estamos a 31, es el último mes, el último día de este mes, de este año. Así es que estamos agradecidos de Dios que nos permite compartir con todos ustedes desde ahora hasta las 9 de la mañana con las informaciones locales, nacionales, internacionales, la opinión de ustedes a través del 809-690-2200, nuestras plataformas digitales, el Facebook Live, nuestro canal de YouTube, entre otras, como lasreina989.com y nuestra página de internet, 3BSW, lasreina989.com, FM.com. Así es que, saludos, buenos días para Daniel Soares, buenos días para nuestro director, Juan Enrique Tavares. Buenos días, Félix Montán, buenos días, Daniel Suárez, en la Dirección Técnica, buenos días, pueblo de Puerto Plata, país y el mundo. Bueno, Julio se fue ya, ¿verdad? Se fue. Así es, ya hoy estamos. Quédate solo día. Vamos a comernos lo último que queda de este mes. Así es, en víspera del mes de agosto. Y queremos iniciar, señor Félix, si usted nos lo permite. Sí, por supuesto. Aunque el tema obligado es Venezuela, porque, ¿verdad? El rono no está para galletitas, ¿eh? Se impone en el periodismo cuando, por orden de importancia. Así es. Sin embargo, nosotros queremos iniciar con una nota y una noticia buena, que a propósito de que hoy ya acaba julio, a partir de mañana, Puerto Plata estará recibiendo nada más y nada menos que, ¿cuántos cruceros, señor? Treinta buques de cruceros durante este mes. Y eso, que se dice que estamos en temporada baja. En plena temporada baja. Así es. Entonces, ayer el director regional norte de turismo, en la región norte, ¿verdad? Sí. Atahualpa Paulino, comunicó que para este mes de agosto, que inicia mañana, se estarán recibiendo treinta cruceros, tanto por el puerto de Taino Bay como Ambercon. Y, de esa manera, de acuerdo a lo establecido por el calendario, Atahualpa Paulino dijo que catorce de estos lo harán por el puerto de Taino Bay y el resto, dieciséis, por el puerto Ambercon. Yo creo que es sumamente importante que continúen llegando estos cruceros porque el dinamismo que hay en la ciudad, realmente, cada vez que llega un crucero y se desmontan esos visitantes, pues es extraordinario. No hay duda alguna que la industria del crucero, del crucerismo en Puerto Plata, de los visitantes o turistas via cruceros, cambió un poco la dinámica económica de esta región, de esta zona, no de la región de la zona, y eso es notable en todos los aspectos económicos de esta ciudad. Aunque todavía, o vendrán más tiempo, en lo que la gente va a decir, de la dificultad del acceso a los recursos por parte de los dominicanos, de los ciudadanos, cómo accesar a los recursos que genera la industria del turismo y, sobre todo, la industria relacionada con el tema de los cruceros. Sin embargo, lo cierto es que el dinamismo económico es totalmente diferente. Es más, y eso se ve en todos los aspectos de la economía de Puerto Plata. Uno de los aspectos rápido y fácil de ver y de notar es el tema de la plusvalía, sobre todo de las propiedades. Ustedes habrán de saber, de recordar, ¿verdad?, que el incremento de los precios en Puerto Plata, no solo porque la gente ha decidido desarrollar más proyectos inmobiliarios todos los días en esta ciudad, que eran mucho menos metros de tierra para desarrollar. Sin embargo, hay un incremento en los precios de los terrenos, pero hay un incremento también en la demanda de propiedades, tanto como vivienda para compra. En fin, hay una demanda increíble, pero los precios no son los más económicos. Eso sí es verdad. Los precios son bastante considerables. En ese sentido, yo creo que se puede notar el tema de la plusvalía que han generado a quienes tienen propiedades. Y el dinamismo económico, usted lo puede ver iniciando por los mismos taxistas que tienen sus quejas y sus querellas, y yo lo entiendo. O sea, yo participo en esa parte de entender un poco los problemas que ellos tienen, pero hay una situación también. La misma movilidad, los mismos autobuses nuevos, las mismas deudas nuevas que hicieron para comprar vehículos que respondan a los estándares que se requieren para este tipo de pasajeros, también son parte del dinamismo económico. O sea, ¿cómo se dinamiza la economía cuando usted va a una agencia de automóviles, de vehículos? Por ejemplo, un ejemplo, y adquiere o saca un vehículo para trabajar, y aunque no es impactado con la cantidad de recursos que usted espera, pero sin embargo usted lo paga, y eso genera dinero para el negocio que usted compró el vehículo. Pero ese vehículo paga impuestos, impuestos, y esos impuestos van a los bolsillos del Estado, a las arcas, pero todos los años tienen que pagar la circulación, y eso también, o sea, es considerable, si nos ponemos a buscarle quizás varias de las aristas de lo que resulta la industria del turismo y del turismo de cruceros. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos por el tema de los guías? ¿Cuántos guías estaban a capa caída, que no trabajaban, que no hacían ninguna actividad más, que se recordaban que ellos eran guías turísticos, que tenían su carnet, que tenían su licencia por parte del Ministerio de Turismo, pero que, ¿a quiénes guiaban? ¿Entiendes? Pero eso ha cambiado porque casi, mensualmente aquí no hay un guía, de esos guías que ellos le llaman oficiales, que son quienes tienen la licencia por parte del Ministerio de Turismo, no hay un mes que uno de esos guías no salga tres y cuatro veces al mes, por decir algo, mínimamente, que yo me imagino que hay algunos que cuatro y cinco veces salen a la semana. O sea, se puede ver, y lo que pasa en los charcos de Amahá, o lo que pasa en diferentes puntos, el Long Beach muerto dejó de ser Long Beach muerto porque los cruceros han puesto actividad dinámica en esa zona, el pueblito, el Playa Orada, y así, en la puntilla, el malecón, hay muchos puntos, ¿verdad?, que han resurgido a raíz de la llegada del turismo de crucero y eso, de forma directa, los ha impactado o nos viene impactando todo, aunque sea, algunos lo veamos de una forma muy lejana o muy dependiente, no en la primera línea, pero sí nos impacta a todos en términos reales. Así es, bueno, nada, bienvenidos sean esos treinta nuevos busques turísticos, ¿verdad?, que llegarán a nuestro destino. Mire, un tema obligado que desde el domingo, obviamente, ha sido noticia y seguirá siendo noticia, es la situación por la que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela, luego de las elecciones que se desarrollaran el pasado domingo y donde el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a los resultados, Nicolás Maduro, actual presidente, obtuvo un cincuenta y un por ciento y González, que es verdad, que es el más cercano contendor, Edmundo González, su más cercano contendor, pues habría sacado un cuarenta y cuatro por ciento. Desde el lunes, las protestas han estallado en Venezuela. A partir de ayer también se acrecentaron más y ya de acuerdo a los datos y a las informaciones de ONGs y de otros organismos, alrededor de trece personas han fallecido en Venezuela, personas civiles que han sido lamentablemente, han caído a manos de la Guardia Nacional o de la Policía de Venezuela en esta protesta, en el marco de, para que se den a respetar los resultados, que de acuerdo a la oposición obtuvo un setenta y tres por ciento y que el régimen de Maduro se niega a presentar lo que es la salta, ¿verdad? La mayoría, señores, vamos a decir muchos países, ya alrededor de quince o veinte países han pedido a Venezuela que presente las altas, que haga un reconteo con la comunidad internacional, a lo que el régimen de Maduro se niega y no sabemos en qué va a parar la cosa. Las protestas continúan en Venezuela, reiteramos, ya van alrededor de doce, trece personas fallecidas, civiles, y la OEA, la Organización de Estado Americano está, señores, pidiéndole al gobierno de Maduro y al propio Maduro que acepte la derrota y convoque a unas nuevas elecciones. O sea, eso es que acepte la derrota o convoque a unas nuevas elecciones. Porque lo mínimo que puede. Le están plantando dos opciones que ninguna son favorables para él. No, claro, para él no son ninguna, para él quedarse en el poder es como de lugar. Exacto, es única. Sí, pero, pero la OEA, como verdad, como un órgano que agrupa a muchos países, pues le está pidiendo que o acepte la derrota o en este caso convoque a unas nuevas elecciones. Pero yo me pregunto, ¿convocar a unas nuevas elecciones cómo? ¿Con el mismo Consejo Nacional Electoral? No. Ahí lo que debe de haber en Venezuela es incluso un órgano extra que incluso esté conformado por todos los movimientos, partidos políticos, el empresariado, ¿verdad? Que dé credibilidad en caso de que se convoque a unas elecciones, que yo creo que para mí eso está muy lejos de suceder. De la realidad. Pero el asunto es, señores, que la población continúa en la calle. Eh, ayer el régimen de Nicolás Maduro, pues también mandó a más militares y está incluso llamando a su militancia para que salgan a la calle a defender lo que él entiende, Nicolás Maduro. Eh, eh, hay una injerencia por parte de la comunidad eh internacional. O sea que aquí vamos a ver qué va a pasar en Venezuela, ¿verdad? Sí. Porque de lo contrario, eh, si esto sigue así, va a seguir, eh, 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 sucediendo más, eh, hechos lamentables. Lamentar que ya reitero, trece personas, de acuerdo a los datos, han perdido la vida en, en, en Venezuela. Uh-huh. Producto de esta protesta, ¿verdad? En contra de, de los resultados del pasado domingo. Bueno, ahí es, se dice, hay una información que dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana ha anunciado en el día de ayer martes que la embajada y su consulado general en Venezuela han cerrado después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro exigiera la retirada de manera inmediata de su representación diplomática en territorio venezolano. La información dice además que el caso en que los dominicanos residentes en Venezuela requieran alguna asistencia pueden ponerse en contacto con el señor Isidro Castillo a través de el correo, del correo y número de telefónicos que, ah, que podemos, que ponemos a su disposición, han indicado a la Cancillería en un breve comunicado en la red social de ex, en lo que aparece el contacto y del responsable. Dice que también de su lado, eh, la embajada de Venezuela en la República Dominicana informó la suspensión de manera interina de los servicios consulares a los ciudadanos dominicanos. Los documentos de perdonas que solicitaron un visado serían, o de persona, mejor dicho, que solicitaron un visado serán remitidos oportunamente el Ministerio de Relaciones Exteriores en la República Dominicana para su posterior devolución. Eh, en otra información dice que el gobierno de Venezuela anunció todo lo, recordamos, el pasado lunes, la expulsión de las representaciones diplomáticas de siete países latinoamericanos, lo que a causa, lo que de acuerdo a ellos, eh, son ingerentes o eh, son responsables de quererse entrar en temas internos de Venezuela. República Dominicana no tiene embajada en Venezuela desde el dos mil dieciocho. Eh, la suspensión de servicio de la embajada de las repúblicas dominicanas en Venezuela o en Caracas no afectará mucho las labores de este, de esta sede diplomática debido a que el país no tiene embajador en Venezuela desde el dos mil dieciocho, según resaltan los medios de comunicación. Así es. Pero yo no sé cómo a mí no me vean mandado para allá de embajador, eh, pero no tiene, eh, no tiene embajador la, la. Pero que quiere ver esas chamas hermosas. La, la. Usted cree que yo soy rubirosa. No. 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 Cuidado. Bueno. Eh, mire, eh, ciertamente, desde el dos mil dieciocho, eh, Danilo, uno de esos también conflictos. Sí, sí, uno de esos temas. Cuando las elecciones pasadas, las, las, las otras, las últimas que no fueron las del domingo, también retiró el embajador dominicano. Y se quedó así, y ambas naciones, tanto Venezuela como República Dominicana, los que han mantenido es un mínimo de. Un mínimo, sí, de. De. Sobre todo en. De diplomáticos. De personas que viajan a Venezuela. Porque no. En un país no tiene que haber un embajador. O sea, la ley, ok, lo dice, obviamente. Sí. Pero. Estados Unidos, ¿cuánto tiene sin embajador? No, entonces tiene muchos embajadores. ¿Por qué? Ahora, ¿quiénes funcionan? El agregado. Sí, los delegados, los delegados de comercio, a otros funcionarios, los cepillas americanos. Eso nadie lo dice, pero eso están ahí también, miren. Sí, no, no, claro. Escuche esto de Maduro, que no Maduro nada. Maduro, Nicolás Maduro, acusó a María Corina Machado de todas las protestas que se están desatando, obviamente, y a Edmundo González. Y desafió a Edmundo, que vengan por él al palacio de Miraflores. Que vengan tras él. Pero ¿y cómo van a ir tras él? Si él está rodeado de él. Es ese discurso de los dictadores. Qué verdugo. Caramba. El discurso de los dictadores. Miren, el de venderse más fuerte. Miren, decía yo que en Estados Unidos y República Dominicana, por ejemplo, el tema de las embajadas, que tienen todos sus funcionarios, a veces duran muchísimos años sin un embajador. Ya tienen cosas bien establecidas, las relaciones comerciales, todas las cosas están fortalecidas. Usted puede operar hasta sin ellos, ¿entiende? Porque los embajadores es como el gerente, ¿verdad? De la oficina consular. Y en ese sentido, a veces las cosas están tan claras que esa gente se dedican a lo protocolar, a asistir a las actividades, a canalizar nuevas oportunidades de negocio, ya sea de un lado o de otro, a gestionar. Usted va el embajador americano, usted va como canciller, quizá dominicano. Mira, nosotros necesitamos que no coloquen ahí una zona franca en Puerto Plata, por decirles algo, ¿verdad? Y esas son de las cosas que ellos normalmente se dedican a hacer. Pero las oficinas pueden operar casi normal sin ellos también. Así es. Miren, una información de último minuto. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán denunciaron el asesinato de Ismail Hanilla, líder del movimiento Resistencia Islámica Hamas, por su verdad, acrónico. Señores, el árabe en un ataque perpetuado en la mañana de este miércoles contra su residencia en Teherán, informaron los medios. Esta mañana, la residencia de Ismail Hanilla, jefe de la oficina política de la resistencia islámica de Hamas en Teherán, fue atacada, tras lo cual, tanto él como sus guardaespaldas fueron martirizados. Reza el comunicado. Bueno. Bueno, para allá siempre hay algo. Esos países tienen esa mala costumbre que no superan esos problemas internos. Así es. Mire, volviendo a Venezuela, Panamá suspende la conexión aérea con Venezuela. Pero ayer también. En represalias contra Caracas. Ayer también, antes de él, circuló el rumor de que la República Dominicana y Venezuela ya tenían problemas en la suspensión momentánea de los vuelos. Pero no fue República Dominicana, fue Venezuela. Venezuela que lo prohibió, que lo suspendió. Sí, lo suspendió Venezuela. Y siempre yo he estado aquí desde el lunes diciendo, ¿dónde está Leonel? Que no aparece. No, Leonel regresó ayer ya. Ah, Leonel regresó. Sí, Leonel regresó ayer ahí. Sí, el presidente. El líder. El líder. El líder. El líder. El líder. No, el líder se la busca. Tuvimos que auxiliarlo. ¿Eh? Tuvimos que auxiliarlo ahí, el líder. Hay que ver qué dice el líder después que llegó de allá. Él fue uno también de los que le dijo que había que contar la saca. ¿Eh? Hay que contarla. Bueno, eh. Podemos ponerlo el líder. Pero lo dijo, pero lo dijo después que el mundo lo está diciendo. No lo dijo él allá. No, tiene que cuidarse. Maduro lo podía dejar trancado. En la casa ajena no se hace lío, no se hace negocia. Cualquiera le dan un café con con cocoa. Maduro lo podía dejar Leonel trancado. En casa ajena usted no puede molestar mucho. No, no. Y además que de acuerdo a las informaciones, eh, Leonel Fernández mantiene unas relaciones muy muy buenas con Nicolás Maduro. Con Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro es la descendencia, la herencia de Chávez. Sí, porque recuerde que, eh, Chávez fue un aliado para la República Dominicana. Eh, recuerde que en el gobierno de Chávez fue que se diseñó el. Programa de Petro Caribe. Programa de Petro Caribe. Donde algunos países, incluidos la República Dominicana, fueron ayudados con el petróleo. Que nosotros le íbamos a pagar, señores, el petróleo. Y usted sabe por qué se cayó eso. Porque no había bichuelas. Porque nunca. Porque no había bichuelas. Pero dijeron que se podía pagar hasta con Carrioca. Carrioca, ¿sí es que le dicen a la bichuela negra ahí en Venezuela? Pero no, no, no. El acuerdo fue, escuchen. El acuerdo fue, ¿verdad? Que el petróleo que nos suministraba a Venezuela se lo íbamos a pagar con bichuela negra, señores. Si es nosotros un país, solamente en San Juan de la Maguana producíamos bichuela. Pero que no se sembró nunca. Pero nunca, señores, ni siquiera cumplimos con eso. Eso da pena y vergüenza. Pero un país que no tiene petróleo y no estaban dando petróleo para pagarle con algo que producimos aquí. Eso da pena. Y por eso se cayó ese acuerdo. E incluso le quedamos debiendo que Danilo fue, creo que fue el último que pagó eso. Que pagó. No, Danilo pagó. No, lo que se hizo, si yo no mal me recuerdo, fue que una parte de los cuartos se le dio unas acciones en PDVSA. No, en PDVSA no, en la refinería. No, pero ya en la refinería. Y después la refinería aprovechó y le compró otra vez a Venezuela por una deuda que había. Sí, sí, sí. Porque no se podía bregar con dólares. Sí, sí, en esta gestión realmente, sí. Entonces, después de la pausa vamos a escuchar líderes. O lo, o lo. Póngalo ahora, póngalo ahora. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa y cuando retornemos. Y vamos a decirle a qué aspira Francisco Domingo Brito cuando regresemos. Sí. ¿Qué?